Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Diálogo abierto a través de la pantalla de Somos Televisión. Como siempre, les traemos entrevistas especiales, entrevistas dedicadas por temas que puedan llegarle a nuestra audiencia, que puedan dejarle algo a nuestra audiencia para que ellos también en el día a día puedan estar un poco tranquilos, estén atentos, sepan qué está pasando en el día a día de nuestro país y de nuestra Venezuela. El programa de hoy, interesante, me gusta el tema que vamos a tocar hoy, es un tema que puede hacer que nuestra sociedad sea otra, si lo sabemos llevar, pero de eso nos va a hablar nuestra invitada en la tarde de hoy. Ella es Marielsi Lander, orientadora psicoemocional, que nos acompaña hoy en Diálogo Abierto. Marielsi, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Es un placer para mí que me tengas en tu programa y de verdad te agradezco y te bendigo por estar aquí. Qué bueno, qué bueno, amén. Saludos a tus televidentes. Qué bueno. Marielsi, yo dije que el tema era interesante, más no dije qué tema íbamos a hablar, pero vamos a tocar el tema de hoy, vamos a hablar sobre el perdón. Pero antes de hablar sobre el perdón, dinos quién es Marielsi Lander, por qué Marielsi Lander nos va a hablar del perdón. Bueno, por muchas cosas, o sea, por muchas experiencias que me han pasado, cuando tú, o sea, vas pasando por el transitar de la vida, te vas dando cuenta que llega como un punto de equilibrio donde tú debes decir ya basta. O sea, ya basta, o sea, eso se trata más que todo, no tanto de madurez, sino de la apertura de conciencia que uno tenga. Como ser humano y como ser espiritual. ¿Por qué? Porque hay muchas experiencias de vida que son muy traumáticas y muy dolorosas. Entonces, llega un momento que empiezan esas emociones negativas como a pesar. Entonces, todo se basó en una enfermedad que yo tuve, producía tumores en mi cuerpo. De hecho, por eso me hice sanador, psicoemocional. Realmente, bueno, yo soy una chica súper sencilla, súper humilde. Voy a eliminar la palabra luchadora. ¿Por qué? Porque la palabra luchadora tiene como un doble sentido. Y cuando tú dices, o sea, la palabra, el verbo tiene mucha fuerza. Y cuando tú dices luchadora, entonces la misma vida te va a dar motivos para que tú sigas luchando, y luchando, y luchando, y luchando, y por eso la elimino. Soy súper sencilla, soy humilde, extrovertida, inteligente y curiosa. Me gusta mucho investigar, indagar. Mariel, sí. Porque, perdón, mira, ese, de verdad, ese. Ya va, ya va, ya va. Es decir, Mariel, sí, empezaste a hacer esto por una experiencia de vida. Sí, sí, o sea, yo realmente, o sea, te cuento. Yo estudié técnico superior agroindustrial. Al tiempo me fui a España a hacer unas maestrías en relaciones internacionales, hasta que llego al punto de desarrollar un tumor, un tumor en el 2012 bastante grande. O sea, era una cosa bastante fuerte e espantosa. De hecho, porque yo lo vi en fotos, el tumor pesaba casi 4 kilos. O sea, me hicieron una fibromatosis y a mí, o sea, y yo empecé a producir tumores y tumores y tumores en mi cuerpo, en todas partes, y el doctor no sabía por qué. Y yo tampoco lo sabía. O sea, entonces, cuando, cuando, a mí me, o sea, cuando yo vi el tumor en esa foto, a mí me llamó mucho la atención, o sea, del por qué nosotros nos enfermamos. Y por allí, en el 2012, fue que empezó la curiosidad. Más me dice, empecé como sanador en el 2015. Pero ya por lo menos tenía un porqué. Y lo más interesante, Daniel, fue que a mí me invita un pastor evangélico para el encuentro con ellos. Resulta que a mí me encantó el encuentro con Jesús, como lo daba él. Porque no es de esas iglesias, sí, o sea, porque no era esas iglesias evangélicas como tú estás acostumbrado a ver. Sino que el pastor era psicólogo, que es lo más interesante. Y hablaba, era experto en biodescodificación, que es una técnica, una terapia que relaciona las enfermedades con la emoción negativa que tú tienes alojado. Yo estuve allí, hablaba de por qué producíamos tumores en el útero. Y por allí empezó todo. Entonces él habló mucho de que nosotros teníamos que perdonar para poder liberar esas emociones negativas. María Elsie, ¿qué hace una sanadora psicoemocional? Es decir, ¿en qué puede ayudar esa persona a otras personas que, bueno, tengan esos inconvenientes y recurran, por ejemplo, a María Elsie Lander? Depende. O sea, porque en la sanación hay muchas áreas, como la medicina. Bueno, de hecho, salud, es una parte del trabajo más que todo, son las emociones negativas. O sea, porque a pesar de mí, cuando yo tuve esta experiencia de vida, que yo no lo vi como trauma, como traumático, sino como una experiencia de vida y un aprendizaje. Entonces a mí me llamó mucho la atención y empecé a estudiar, empecé a indagar. Me acuerdo que mi primer curso que yo hice fue Flores de Bach, que son unas terapias florales que te trabajan la parte bioemocional del ser humano y la parte psicológica, porque, claro, vamos a decir que es una especie de medicina que te ayuda a ver la vida al aire porque siempre vas a ver, vas a estar relajado, ¿me entiendes? Pero no causan adicción, es muy importante en ello. Empecé a estudiar allí, o sea, primero con mis Flores de Bach, después hice cursos de biodescodificación, después hice un curso en el UCTAE, de un seminario y un diplomado de medicina cuántica, y de allí fue la última que yo hice, fue la de terapias de valeriano, que son también terapias florales, y por mi cuenta empecé a estudiar la parte de meditaciones, de afirmaciones, de visualización creativa, y es lo que yo estoy aplicando a mis pacientes, porque ¿cuál es mi lema? Mi lema es ayudar a los pacientes por medio de mis técnicas para que ellos se curen a sí mismos. Mariel, ¿es fácil o difícil perdonar? Fácil no es. No es fácil perdonar, pero tampoco es imposible. O sea, primero y principal para si tú no tienes las ganas de perdonar y tener conciencia, porque si no tienes las ganas de perdonar y no tienes la conciencia de hacerlo, no lo vas a hacer. Lo que pasa que en mí era como que, parece mentira cuando tú no perdonas y estás lleno de rabia, estás lleno de ira, estás lleno de resentimiento, más yo que trato pacientes oncológicos. Mira, esto te pesa. Es como si cargaras una mochila llena de algo tan pesado que, o sea, llega un momento, por lo menos cuando yo hice conciencia, que dije, me voy a liberar de eso, porque es como una carga tan grande que tú llevas, o sea, es como un dolor que te da entre la parte de los hombres y la espalda. No es fácil perdonar, pero tampoco es posible. ¿Qué es el perdón? No, sí, el perdón como un proceso, un proceso de aprendizaje y de conciencia, donde las personas liberan las emociones negativas que muchas veces te causan enfermedades y no te dejan avanzar ni evolucionar. Es un aprendizaje, lo que yo llamo aprendizaje. No lo vamos a ver como terapia, sino un aprendizaje, aunque también el perdón puede ser terapéutico, porque te ayuda a sanar. Ahora, Mariel, si el perdón te ayuda a sanar, si el perdón te ayuda a seguir, si el perdón es tan positivo en este aspecto, ¿por qué hay personas que no llegan a obtener, a dar ese perdón, a sanar a través del perdón? Es un despertar de la conciencia, porque para poder sanar tú tienes que estar consciente de lo que estás haciendo, y eso es un despertar. Porque hay personas que tienen mucha rabia, mucha ira, mucho rencor, y te lo voy a tocar como este ejemplo, porque te lo voy a decir como un ejemplo, más no me gusta hablar mucho de política, porque yo estoy muy retirada de ese aspecto, y ni siquiera... Tú ves el problema que está pasando, por lo menos cuando ganó el presidente Chávez, que pasó el tiempo, que muchas personas empezaron a pelear unas con otras, estaban llenas de rabia, estaban llenas de ira, yo lo vi, yo eso lo vi. Entonces, padres bravos con los hijos, hijos bravos con los padres, o sea, hermanos, enemistados, nada más por el factor político. Entonces, hay gente, mira, ya el señor Hugo Chávez se murió, imagínate, ya hace algún tiempo, y todavía hay personas, hay personas que reclaman a las personas, que, bueno, a la abundancia, que han sido chavistas de la situación de hoy. Eso es enganchado, y estar apegado al pasado, y no querer evolucionar, porque está lleno de ira todavía, y está lleno de resentimiento. Entonces, la gente decía, pero es que él nos dividió, es que él nos dividió, no, mentira, él no dividió a nadie, te dividiste tú, porque dejaste que la rabia, la ira, las emociones negativas, eso se llama ego, dejaste que el ego te controlara, y actuaste de una manera ciega, ciega, como tenías que actuar. Tú sabes que siempre en la familia van a existir los dos bandos políticos, y en mi caso, bueno, yo soy neutral, no estoy ni con uno ni con otro, pero, este, o sea, si hay, los dos bandos políticos, tú tienes que tener tolerancia al respecto, o sea, no, no de estarle, sí, reclamando a aquel, porque es de un bando, o del otro, o de lo otro, o de estar peleando, porque, entonces, ahí, ahí yo me pregunto, ¿y cuál es la palabra de lo que nosotros, o sea, la función de lo que tenemos nosotros como humanos? Porque vamos a estar claros, los humanos se diferencian, los animales, porque tenemos, porque tenemos conciencia, y tenemos raciocinio, y todavía hay gente que se pelea por, por el asunto político, o sea, es como las religiones, Daniel, en las religiones hay católicos, hay evangélicos, hay cristianos, hay budistas, hay hinduistas, hay santeros, hay espiritistas, en mi caso, yo soy, o sea, la gente todavía tiene el ego de criticar, y enjuiciar a las personas que no tengan la misma religión que tú, porque yo digo, si nosotros viéramos un mundo donde hubiese tolerancia y respeto, esto sería diferente, ¿sabes? Claro. Entonces, aquí, aquí tengo en, en la chuleta, yo también tengo una chuleta, para poder hablar, hay que tener, un desperté con sí. ¿Qué, qué no es perdón? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué así? Ajá. ¿Qué no es perdón? Mira, no es perdón, cuando, te lo, te lo voy a decir con una, con un ejemplo, con las paredes, para que puedas entender que no es perdón. Así como uno perdona, uno también tiene que pedir perdón, porque así como, o sea, terceras personas te dañan, tú también has dañado a terceras personas. O sea, que no es perdón, cuando las personas, por ejemplo, te hacen daño, y lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo, entonces, tú llegas y, y por perdón, empiezas a aceptar maltrato. Eso no es perdón, y no va a ser nunca perdón. Por ejemplo, entre las parejas, te faltan el respeto, o sea, vamos a suponer que el caballero, le impide a la dama. Entonces, llega al tiempo, cuando se le acaba esa infidelidad, quiere regresar, quiere regresar, con su pareja, con su concepto de mi amor, te vuelve a hacer, y te vuelve a hacer. Eso, perdón, eso es aceptar, y tolerar, y respetos hacia tu persona. El hecho de que tú perdones, no quiere decir, que vayas a aceptar, falta de respeto, o maltrato físico, o psicológico, o intolerancia, o sea, intolerancia en cuanto al comportamiento, de terceras personas, a tu persona. Eso no es perdón. Entiendo, entiendo claramente, pero entonces, hay una línea, bastante delgada, entre perdonar, y lo que no es perdonar. Sí, lo que pasa, es que hay que, y las personas no distinguen, porque muchas veces, cae en la costumbre, de estar recibiendo, los maltratos, sea de quien sea, sea de una pareja, sea de tu familia, sea de tus amigos, sea del quien sea. María, sí, ¿y cómo, cómo es esto de perdonar? Es decir, yo llegué y dije, no, hoy voy a perdonar, y le digo, sí, está bien, yo te perdono, y ya, o eso lleva, un proceso. No, no, eso lleva, un proceso, sí, un proceso, primero, primero, para, para poder, perdonar, tienes que tener, conciencia, tienes que tener, conciencia, después de haberlo pensado, o sea, llega un momento, como me pasó a mí, oye, o sea, en algún momento, tengo que, que perdonar, porque me tengo que liberar, para no seguirme enfermando, tienes que hacer conciencia, una vez que tú, empieces a hacer conciencia, tienes que tener, las ganas, pero las ganas de verdad, Daniel, no es que, ay, yo te perdono, de la boca para afuera, no, eso no es perdón, o sea, es que, es que estés dispuesto a hacerlo, o sea, tú lo piensas, harás conciencia, de los beneficios del perdón, una vez que tengas, los beneficios del perdón, simplemente, este, lo vas a, lo vas a concienciar, quizá, lo vas a pensar, y después, vas a proceder a hacerlo, hay muchos, o sea, hay muchos libros, hay muchos, hay retos del perdón, y, bueno, en mi caso, yo, yo, no sé si me estoy adelantando, o sea, yo, yo tengo redonde, yo lo voy a enseñar, porque eso es paso por paso, porque eso, eso es paso por paso, o sea, y una vez que, oye, lo concienticé, lo procesé, tengo las ganas de perdonar, ahora sí voy a, así voy a empezar a perdonar, y ahí es donde vienen ciertas técnicas que vamos a utilizar, para perdonar, mira, primero, lo más importante, parece mentira, para resumir, para darte un intro allí, lo más importante, es perdonarnos a nosotros mismos, o sea, porque tenemos ciertas culpas, o sea, cometí este error, y claro, yo soy espiritualista, yo veo a Dios como energía, como el ser supremo, pero energía, o sea, ¿sabes? Entonces nosotros, espiritualistas, siempre tenemos que hacer un poco más, o sea, las religiones orientales, o sea, las religiones de la INE, entonces eso tiene su proceso, ese proceso es largo, puede durar 30 días, puede durar 45, 90, o sea, lo reglamentario sería el proceso de hacer todo el trabajo del perdón, entre 45 o 90 días, porque lo empieza a procesar el subconsciente. Ariel, si te ha tocado personas que tienen esa conciencia de no perdonar, de tener el odio, de decir que no, de decir no le voy a hablar, no le voy a saludar, no voy a estar con ellos, no quiero ni verlos, me cambia todo el humor ver a otras personas. O sea, como me lo preguntan con experiencia de vida, o sea, que si me ha tocado asistir a una persona. No, no, como tú asistir a otra persona, a un paciente que te ha llegado. Sí, 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 tú sabes que yo he visto que, o sea, lo que cuesta más perdonar son, o sea, lo que a ellos les cuesta más perdonar son los pacientes oncológicos, ¿sabes? Porque el cáncer, el cáncer es una enfermedad multicausal, o sea, de la cual tiene, tiene muchas causas, y una de las más importantes, o sea, la causa más importante del cáncer, es cuando tienes una herida que no has logrado sanar. O sea, ¿qué pasa? Que tienes tanta rabia, que tienes tanto odio a lo que te hicieron, que el cuerpo psicosomatiza esa emoción, y entonces, ¿qué es lo que hace? Producir el tumor. Sí, sí, me ha tocado. Los pacientes oncológicos más que todo, o sea, porque más que todo, yo lo que trato más, más, son personas, pacientes oncológicos, pacientes con fibromialgia, duelos, duelos, los que han tenido este duelo de perder un hijo, también se llena mucho de rabia, de odio, a los que le han matado a un hijo, también se llenan mucho de rabia, se llenan de odio, y otra cosa muy importante, el liberarse, el perdonar, es unipersonal, y de acuerdo al tiempo, te lo pones tú, hay unos que le cuesta a otros que lo hacen a un hijo. Es decir, como yo perdono, no va a llegar otra persona, ah, sí, yo también voy a perdonar, así como perdonó Daniel. No, porque el perdón es unipersonal, o sea, para tu perdona, tienes que tener conciencia, o sea, es que tú perdonas a esa persona, que te hizo daño, o a los animalitos, mira, de repente chiquito, a ti te mordió un gato, y te dio mucha rabia, y le agarraste rabia a ese gato, a ese animalito, y también lo tienes que pedirle perdón, a los animales. Entonces, tú vas a perdonar, en este caso, a una persona, él no va a saber que lo estés perdonando, o sea, tú lo puedes perdonar, pero de verdad, no es que yo te perdono, pero de la boca para afuera, pero tienes el gusanito aquí, porque cuando uno tiene dolor, y tiene rabia, tiene ira y resentimiento, tiene como un gusanito aquí, es como una energía, es una puya que te hace, o sea, es como que está allí, pues, y tú lo tienes que sacar. yo digo que cuando tú perdonas de verdad, es cuando tú sacas esa mala energía, y al final, es cuando tú, echar el cuento, o sea, y ya no te duele hablar de la situación, de la negativa que viviste, o sea, si tú perdonas a esa persona, eso de que le, de que le hablen a la persona que están perdonando, eso se lo dejo decisión de cada quien, si lo quieres hacer, perfecto. Ah, entiendo, entiendo, o sea, tú puedes perdonar, y seguir distanciado de la persona. Claro, o sea, no necesariamente tienes que, que hablarle, o sea, no tienes obligación de hablarle, o sea, pero tampoco, no tienes obligación de hablarle, pero tampoco, o sea, no vas a sentir ni odio, ni rabia por esa persona, que te hizo daño. Bueno, hoy estamos conversando con Mariel, lo más, lo más, dime, lo más, lo que te iba a decir, chiquitito, hay gente, mira, que en el proceso del perdón, yo también los pongo a perdonar, a que perdonen a Dios, Dios es supremo, Dios es perfecto, pero perdonen a Dios metafóricamente, porque Dios es un ser divino, es perfecto, pero cuando se les muere un hijo, más que todo a los padres, a los padres, madre, madre, mamá y papá, cuando se les muere un hijo, o sea, que se les muere un familiar, lo primero que dice, es que se les muere un hijo, Dios, ¿por qué me lo quitaste? Entonces, empiezan el reclamo, Dios, y bueno, yo también, en uno de los, de la, bueno, nuestra invitada de hoy, María Elsie Lander, orientador psicoemocional, ella hoy estaba conversando sobre el perdón con nosotros, y también quiero que ella misma explique un reto que ella tiene a través de la mensajería del WhatsApp, sobre el perdón, el reto del perdón, el reto del perdón, el reto del perdón, explícanos el reto, explícanos de qué trata, y bueno, una persona que ingrese allí a ese grupo de WhatsApp, qué se va a encontrar, cómo va a salir de allí, qué tiene ese reto. Ok, ok, todo empezó, por la, por la cuestión esta de la pandemia del COVID, o sea, yo, yo me unía a un grupo de profesionales coach, a nivel mundial, que están regalando, o sea, obsequiando su trabajo para todas aquellas personas que están en confinamiento, entonces, este, por lo menos, yo felicito a las personas de Caracas, con los grandes coach de Caracas, que ellos iniciaron retos gratuitos, porque vamos a estar claros, en la situación que estamos a nivel nacional, mucha gente no tiene para pagar estos retos, estos retos son costosos, pues, está costando entre 20, 30 dólares, hasta 20, 25 euros, y mucha gente no los tiene para, para cancelarlos, entonces, la, los coach de Caracas se unieron, o sea, para ofrecer esa ayuda, esa ayuda, por lo menos, a nuestro pueblo venezolano, que está bastante golpeado, a nivel emocional, porque muchos, han tenido que emigrar, y bueno, y en segundo lugar, están los, a nivel latinoamericano, que están apoyando México, regalando, 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 para las personas necesitas, y España, el europeo, y todo, dijo, no, me voy a unir, me voy a unir, porque, o sea, la energía te llama, ¿sabes? en la energía, como yo, lo que estaba trabajando ahorita, era el perdón, porque, para la remontancia, y les va a ayudar, inclusive, hasta las personas, hasta los pacientes, oncológicos, porque, yo, de hecho, trato, son los pacientes, que trato mal, lo que necesitan, dije, pues, lo voy a crear, pero, no lo voy a crear, por 21, yo digo, 21 días, no, no, es como, muy poquito tiempo, para, asimilar, toda la información, que necesitas, y para reprogramar, el subconsciente, ¿sabes? Entonces, yo decidí, eh, por 45 días, porque, realmente, esta red, o sea, que mucha gente, no es constante, no es disciplinar, no lleva tiempo, ¿sabes? O sea, hay que escribir, o sea, hay que meditar, hay que hacer firmaciones, mucha gente no es, no tiene la constancia, y se va a cansar, entonces, yo digo, bueno, vamos a hacerlo por 45 días, tiene tres módulos, el primer módulo, trata de la parte teórico-práctica, que son unas afirmaciones, que tú vas a hacer, desde sanar a Dios, o sea, de pedirle perdón a Dios, o de perdón, perdón, de, de, perdonar a Dios, hasta, hasta perdonar al, al compañero de trabajo, de, de, perdonar al animalito, que te hizo daño, perdonar a tus amigos, o sea, tiene, 11 ejercicios, en las cuales, todos esos ejercicios, les voy a dar acá, unos dos días, para que lo hagan, que son afirmaciones, para ir sanando, porque viene la etapa, desde que tú tenías conciencia, que estabas chiquito, o sea, porque hay gente que parece mentira, y se recuerda de cosas, de cuando tenía un año, o sea, es que tienes conciencia, del recuerdo, de lo que, de cuando te hicieron, así, si tengas uno, así, tengas dos años, actualmente, ese va a ser de 28 días, después viene una segunda fase, donde, voy a, a trabajar diferentes técnicas, entre ellas, una técnica que se llama, ho'oponopono, que es una técnica, muy vieja, hawaiana, de la cual te ayuda, por medio de, de oraciones, y de, o sea, de oraciones, a cambiar, el subconsciente, aquí, obviamente, yo sé que perdonar, es difícil, aquí van, aquí vamos a orar, en este reto, vamos a orar, le vamos a orar a ángeles, para que el proceso, sea como más fluido, ¿sabes? O sea, vamos a orar, primero, pues vamos a hacer el ejercicio, que cada ejercicio, va a durar dos días, son 11 ejercicios, en total, vamos a tener zoom, vamos a hacer ejercicios en vivo, vamos a estar, haciendo, como, una, supervisión, para ver, cómo van a ir las personas, después, este, en el tercer módulo, sí, vamos a hacer meditación, todo el tiempo meditación, y todo eso, va a durar 45 días, y se va a ver, algunos en vivo, como yo tengo gente, de España también, o sea, que tengo seguidores allá, y que quieren también hacer el reto, bueno, yo, voy a hacer el mismo ejercicio, una hora para Latinoamérica, un día, específico para Latinoamérica, y un día para los españoles, ok, 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 entiendo, y todo eso, va a ser en 45 días, bueno, Mariel, te vas a invitar, te vas a apuntar, verdad, en el espectro, claro, por supuesto, por supuesto, ya estoy ahí en el grupo, esperando que empiece, ya siempre, bueno, arrancamos el martes, yo siempre digo, que el perdonar es de valientes, el perdonar es de valientes, ¿por qué? Mira, mira lo que me pasó a mí, cuando yo creé el grupo, el ego empieza a sabotearte, como yo digo, a mí se me dañó un cable de la tabla, o sea, se me presentaron miles de obstáculos, pero si yo me pongo, ay, a preocuparme, porque cuando tú te preocupas, entonces la vida te da más situaciones para empezar a cantar un mantra hinduista, y bueno, gracias a Dios, todo va a solventar. Mariel, sí, justamente hoy hablaba con un amigo, una compañera, que bueno, perdió a un familiar, y ella me respondía, ya está descansando en los brazos del Señor, y yo le decía a ella, que no todo el mundo lo ve de esa manera, muchas veces tú pierdes a un familiar y, guau, te caes, no te puedes levantar, no piensas de esa manera, entonces yo le decía, bueno, hay que tener madurez espiritual, para poder ver, lo así, es parte de esto, lo que tú quieres explicar, sobre, perdonar a Dios, sí, o sea, claro que sí, porque, te lo voy a explicar rapidito, o sea, Dios es bueno, y es perfecto, o sea, cuando las personas llegan, y dicen, ay, es que esta prueba me la puso de mentira, eso, eso, te sabotea el ego, te sabotea el subconsciente, pero Dios es bueno, Dios no puede funcionar con la maldad, y, y, con la maldad y ser bueno, porque es Dios, y, y Dios no puede ser malo, cuando las personas dicen, que, que le pasaron cosas malas, por culpa de Dios, o, es mentira, porque, Dios no puede ser vivalente, Dios es perfecto, y no, y como te digo, pues, no, no puede actuar de una manera cruel, no, no puede actuar de una manera, con maldad. Mariel, sí, bueno, eh, ¿dónde puede la gente escribirte? ¿Dónde se pueden contactar contigo? ¿Dónde pueden ingresar ellos a este reto? de 45 días, imagínense, 45 días en el reto, del perdón con Mariela Zilander. Vamos a terminar a mediados de octubre, o sea, contando más o menos, porque el reto es de lunes a viernes, no lo vamos a hacer sábado. Ah, ok, ok. Solamente de lunes a viernes, sábado y domingo, vamos a descansar. Ok. Eh, pueden comunicarse al 0416 553 5012. De hecho, yo, yo, yo paso consultas, yo paso consultas online, y para las personas foráneas, y si están en embarquecimiento, dependiendo de la cuarentena, yo hago las consultas presenciales los martes, jueves y, los martes y jueves, desde las nueve hasta las cuatro de la tarde, y los viernes de nueve a dos. Bueno, agradecido de verdad, Mariel, por este tiempo que nos has hablado, y nos has explicado sobre esto del perdón, como lo dije al inicio del programa. Gracias. Sin duda alguna, esto puede cambiar a una sociedad. Sí, la verdad, te lo voy a decir en idioma, en idioma sácrito, namasté, namasté, es, mi luz saluda a tu luz, namasté, aprendiste algo nuevo. qué bueno. Namasté, entonces, Mariel, si la terna nos acompañó hoy en Diálogo Abierto, para iniciar la semana con buena energía, con energía positiva, así entonces finalizamos esta entrevista. Será hasta mañana, cuando Dios mediante estaremos nuevamente con todos ustedes. Muchas gracias. Bye. Chau.